Bienvenidos al canal, donde te informamos lo último de noticias de Estados Unidos y del mundo. Imagen de la NASA muestra poderoso ciclón que afectó a 700 personas. Amigos como lo oyen, el inmenso poder de la tormenta de categoría 5, el ciclón Mocha, fue captado desde el espacio por un satélite de la NASA cuando se acercaba a Myanmar y Bangladesh, donde causaría estragos en todos los países. La imagen fue tomada por el espectroradiómetro de imágenes de resolución moderada en el satélite ACWA de la NASA, justo cuando la tormenta estaba a punto de tocar tierra. El ciclón alcanzó velocidades de viento de hasta 175 millas por hora sobre el océano y alrededor de 130 millas por hora cuando golpeó la ciudad portuaria de Situa, informó el Departamento Meteorológico de Myanmar. Estos poderosos vientos empujó los pueblos de los alrededores, provocando poderosas marejadas ciclónicas e inundaciones de hasta 5 pies y resultaron afectadas 700 personas. Según los informes, 6 personas fueron mortalmente afectadas y se teme que cientos más hayan sido encontrados sin signos. Miles de personas fueron evacuadas en ambos países, incluidas 750 mil en Bangladesh y decenas de miles en Myanmar, lo que puede haber ayudado a reducir las víctimas del desastre. Compañeros, los ciclones son enormes tormentas giratorias que se forman sobre el océano. Son del mismo tipo de tormenta que los huracanes o tifones, pero reciben su nombre según el lugar donde se forman. Los huracanes se desarrollan sobre el Atlántico Norte, el Pacífico Norte Central y el Pacífico Norte Oriental, mientras que los ciclones se forman sobre el Pacífico Sur y el Océano Índico. Los tifones se forman en el noroeste del Pacífico, según la Institución Meteorológica Mundial. Las tormentas como ésta se definen por la potencia de sus vientos y se clasifican en categorías que van del 1 al 5. Las tormentas de categoría 5 tienen velocidades de viento de más de 157 millas por hora, mientras que las tormentas de categoría 4 miden velocidades de viento entre 130 y 156 millas por hora. Por lo tanto, el ciclón Mocha fue de categoría 5 sobre el océano en su velocidad máxima, pero era una tormenta de categoría 4 cuando tocó tierra. Hay algunos factores ambientales principales que influyen en la potencia de una tormenta. El factor más popular es la temperatura del agua del océano debajo de la tormenta, dijo Sam Lillow, ingeniero de pronósticos de Didian Water. El viento que sopla sobre el agua provoca un intercambio de humedad en la atmósfera, fomentando el crecimiento de nubes profundas y el calentamiento que intensifica la baja presión en la superficie, lo que en última instancia fortalece los vientos y fomenta este ciclo de retroalimentación. Cuanto más caliente está el agua, más humedad y calor que puede alimentar la tormenta, y más fuerte se vuelve este proceso de retroalimentación, dijo. El ciclón Mocha se fortaleció rápidamente a medida que cruzaba las cálidas aguas de la bahía de Bengala, ganando energía y potencia debido a los niveles más bajos de cizalladura vertical del viento. Cuando tocó tierra en Myanmar, incluso pudo haber sido uno de los ciclones más fuertes registrados en el país, según una actualización de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas del 14 de mayo. El ciclón Nargis, que azotó Myanmar en mayo de 2008, fue uno de los peores desastres naturales del país y cobro a 140.000 personas. Los factores que ralentizan una tormenta tropical incluyen la cizalladura del viento y el aire más seco que ingresa a la tormenta, lo que reduce el crecimiento de las nubes. La cizalladura del viento puede fomentar el arrastre de aire seco y también puede inclinar, desplazar y desgarrar el vórtice de la tormenta y hacer que se debilite. Finalmente, está la interacción con la Tierra, que puede cortar la fuente de combustible para la tormenta e introducir fricción. Ralentizar los vientos Los modelos informáticos tienen en cuenta todos estos factores para determinar la fuerza de una tormenta tropical, dijo Lillo. La tormenta disminuyó rápidamente su poder a medida que avanzaba sobre la Tierra, perdiendo el combustible proporcionado por el aire cálido del mar. Se piensa que los huracanes, ciclones y tifones se verán afectados por el cambio climático, volviéndose más poderosos y frecuentes debido al aumento de las temperaturas atmosféricas. La ciencia sobre cómo cambiarán los huracanes en el futuro es bastante compleja y no está del todo resuelta, pero generalmente se aceptan algunas cosas, uno es posible que no haya más huracanes en general, pero los que se forman tenderán a ser más intensos tanto en términos de la fuerza de sus vientos y la cantidad de lluvia que producen. Dos debido a esta intensificación y también debido a algunos cambios potenciales en las direcciones en que las tormentas tienden a moverse, es probable que haya más tormentas de categoría 4 y 5 tormentas que golpean a los Estados Unidos, nos dice en noviembre Daniel B. Wright, ingeniero civil y ambiental del Grupo de Investigación de Extremos Hidroclimáticos de la Universidad de Wisconsin-Madison. Un estudio reciente realizado por colaboradores míos en el Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos de la NOAA estimó recientemente que la cantidad de tormentas de categoría 4 y 5 podría ser 4 veces el promedio actual para fines de siglo, dijo. Los aumentos en las precipitaciones que provienen de una atmósfera más cálida también serán muy importantes, dijo Wright. La lluvia de los huracanes y las inundaciones de agua dulce que causan no es necesariamente lo primero que mucha gente piensa en relación con los huracanes, pero fue la historia principal del huracán Harvey, la segunda tormenta más dañina en la historia de los Estados Unidos, e históricamente ha sido más grande que los vientos huracanados y las olas. Y tú dime, ¿qué opinas? Gracias por visitar el canal suscríbete para más contenido, activa la campana de notificaciones para estar al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.